No estoy pensando en esa tarde que paseaste junto a mí Me cogiste de la mano y yo sentí que era feliz Pero era tarde y te marchaste, yo me quedé solo sin ti Y sin parar estoy buscando, pequeña niña vuelve a mí Rompiste mi corazón Aquella tarde me dejaste sin motivo Y me enseñaste lo que es sufrir Porque te quiero y me desprecias como juguete sin servir No tengo edad, pero la tengo para sentir odio y amor Y en realidad es lo que siento Porque te fuiste sin razón Rompiste mi corazón Porque rompiste mi corazón ¿Por qué? 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 ¿Por qué?